Buenos días, el trabajo que presentamos se llama la historia de la química como herramienta didáctica en el tema estructura atómica. Los integrantes son quienes habla Estela María Altamirano, Susana del Valle Amaya, Ofelia Dora Galarza. Somos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación, análisis de las ideas y procesos químicos del siglo XIX. Tiene como objetivo este trabajo la aplicación de la historia de la química del siglo XIX como herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje del tema estructura atómica. Muchos investigadores sostienen que la historia de la química puede ayudar a los profesores de química a desarrollar estrategias que promuevan la comprensión y ayuden a los estudiantes a relacionar los conceptos recién aprendidos con sus conocimientos previos y conocimientos históricos. La metodología empleada para el tratamiento de la temática es de carácter cualitativo con privilegio de la técnica de análisis de contenido. Se presenta una experiencia didáctica obtenida con la aplicación de una modalidad de exposición utilizando la historia de la química como herramienta didáctica. La aplicación de la estrategia se puso en práctica con un grupo de alumnos de la corte 20-19 de la asignatura química general de primer año de la carrera profesorado en biología de la facultad de ciencias exactas a la que se les proporcionó documentos que muestran el desarrollo histórico del tema y la evolución de los conceptos. A través de la propuesta de esta actividad se motivó a los alumnos para realizar pequeñas investigaciones, búsqueda bibliográfica que refuercen la comunicación entre ellos formando grupos de trabajo. Los alumnos exponen sus investigaciones bibliográficas y por grupo realizan la puesta en común utilizando recursos didácticos. Los estudiantes al exponer lo hicieron utilizando el vocabulario adecuado con la temática. Todos los grupos expusieron sus resultados satisfactoriamente. Los resultados obtenidos muestran el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, del saber disciplinar utilizando la historia de la química como estrategia de abordaje. Advertimos que utilizando los contenidos de la historia de la química se puede mejorar la comprensión de los alumnos, hacer que el aprendizaje sea más significativo y que se tenga una visión más humana de la ciencia y de su avance. Nuestra propuesta puede ser utilizada desde el punto de vista didáctico tanto para motivar como para relacionar conocimientos de diferentes áreas y para evaluar contenidos que van más allá de los disciplinares. En conclusión, podemos decir que la historia de la química y la obra de los grandes científicos son de gran importancia para enseñar conceptos de química y estimular el interés de los estudiantes por nuestra ciencia. Muchas gracias por la atención.